Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos. Hoy se me ha olvidado, me iba a traer ese trofeo, que recuerdo que nos dieron la asociación de Crohn de Málaga por nuestro trabajo. A ver si mi compi me lo puede buscar por ahí. Creo que estaba en lo alto donde están todos los trofeos. Porque es gratificante, ¿no? Cuando después llevamos creo que son 280 programas y bueno, es significativo el que la asociación de Crohn a nivel de Málaga nos diera por nuestro compromiso en la visibilización y en la comunicación de la ELI. Ya saben que no solamente en la asociación de Ecnón, sino también de Coliti y Ulcerosa. Y la verdad es que me sentí muy orgulloso. Compartí y fui muy feliz esa noche recogiendo ese premio. Y lo dije allí, esto no es un premio colectivo, es un premio al trabajo de todo el equipo que trabajamos aquí en Color Comunitaria y que llevamos en este programa la voz de los sin voz, la voz de los colectivos, de las asociaciones, pero para que se entere la gente, porque hay muchas cosas que reivindicar. Y quería a esto añadir una cosa. Si cuando ellos estuvieron aquí nos hablaron de la problemática, de la falta de médicos, de enfermeros, es verdad que hay grandes profesionales que os tratan de maravillas. A cualquier colectivo o asociación. Pero llega el verano y cuando llega el verano hay muchas vacaciones, no se cubren todos los puestos que se dejan vacíos y es cuando más se nota en las plantillas de los hospitales, en los servicios y la falta de personal. Hoy les vamos a dar voz una vez más a alguien que uno pues les tiene mucho cariño, como era Pepi Gómez, la presidenta de Alcer, Málaga, por su trabajo, por su constancia, por su perseverancia. Ella es un ejemplo para muchas personas porque lleva una lucha incansable. Así porque así, bueno, pues se ha ido hoy a Antequera, acaba de llegar a Antequera, antes de llegar aquí, preocupándose precisamente porque llega el verano y lo que yo les decía, faltan, no es que faltan camas, faltan personas, en este caso, en el caso de ellos, nefrólogos, faltan auxiliares, faltan muchas cosas. No sé por qué. Y es curioso que luego, pues el día de junio, hace nada, como aquel que dice, se celebraba el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos y con ese motivo se buscó un lema que a mí me impactó mucho, ¿no? Ese suma vida, multiplica vidas. Pero claro, para sumar vidas y multiplicar vidas, tiene que haber detrás de la asociación auténticos profesionales, porque la asociación ya los tiene. Pero, tropezamos otra vez con la sanidad pública. ¡Ay, Dios mío! Y el caso es que cuando uno habla con el delegado de salud de aquí de Málaga, dice, no, pero si nosotros hacemos todo lo que podemos. Es que pasa que el gobierno central tenía que, y si hablamos con algún responsable del gobierno central, pues lo dice siempre lo mismo. Es que la comunidad autónoma autosuficiente. Bueno, no sé, déjense ustedes echarse la pelotita, lo están jugando al tenis y ahora te la he hecho yo a ti y tú a mí. No, vamos a ser un poquito más serios, porque hablamos de personas, de seres humanos y de vidas. No hablamos de otra cosa. Y hoy en Concretamente el Arce, pues es un tema que cuando llega el verano, a mí personalmente me preocupa. Me preocupa porque las personas que están trasplantadas, que están mejor, como en el caso de Pepi, pero hay muchas personas que necesitan diálisis y que se necesitan muchas cosas. Bueno, pues de todo eso, vamos a entrar en veredas, que sea ella la que nos cuente. Hoy viene muy bien acompañada, porque ella hoy viene acompañada de Yasmina Pinto, una trabajadora social, que, ¿qué falta hacen las trabajadoras sociales? ¿Qué importantes son? Y la verdad es que vamos a ver si están de las valientes. Vamos a ver. Y estando al lado de Pepi, tiene que ser como Pepi. Eso, si no, sería incomprensible que alguien esté al lado de Pepi y no sienta y tenga la lucha y la voz que tiene Pepi. Pepi, bienvenida. Muchísimas gracias, agradecida, como siempre. Y, bueno, mi enhorabuena por el reconocimiento y espero que no sea el único que sea al principio de los distintos reconocimientos que tienen que venir. ¿Sabes? Eso es algo muy importante, porque cuando uno hace ese trabajo de voluntariado, por lo mismo que tú tienes tantos voluntarios en tu asociación, bueno, pues aquí somos un grupo de voluntarios, hay dos o tres profesionales, uno es profesional, pero ya por su edad pues tiene que ejercer como voluntariado aquí. El que reconozca en el trabajo de todo el equipo es muy bonito, demuestra que estamos vivos y que llegamos a muchos rincones y llegamos con la verdad. Y eso quiera o lo quiera, yo... Y con este proyecto que estáis llevando la voz de los sin voces, muy bonito el tema, el lema, porque al final tenemos la voz aquí de poder comunicar a través de tu voluntario, de tu presencia, de tu invitación, que podamos dar voz a todo lo que estás iniciando, el índice de lo que estás presentando la asociación Alcer, ¿no? Entonces, bueno, ese reconocimiento creo que es muy merecido y que se nos hagan visibles el voluntariado invisible. Claro, eso es una batalla que tengo yo y se lo digo a todo el mundo. Pero luego yo tengo la gran suerte de que, bueno, me puedo permitir el decir al Pampa y al Vino Vino. Y yo recuerdo que hubo una... el acto en el que nos entregaron el premio, bueno, pues yo lo primero que se me ocurrió cuando estaba yo allí y subí al escenario y miré... Sí, vi a dos concejalas del Partido Socialista de la Obrera Española de Málaga, pero lo que no vi es quién lleva la voz de mando ni quiénes son los que realmente deben de mirar por las asociaciones. Es que es muy bonito cuando tú haces algo y tú eres una persona muy activa, por ejemplo, y te vas allí a los Prados y monta el Tiglano, monta los Prados. Todo es muy bonito que te cedan las instalaciones. Pero si no están ellos dando la cara allí, que son los que tienen que estar, pues como falta algo. De nada me vale a mí que tú me dejes el espacio o que me des un equipo de sonido maravilloso del distrito, pero tu obligación es estar ahí ese día conmigo. Es apoyarme. Claro. Porque es muy importante la labor de la administración pública que esté apoyándonos a la asociación porque también le hace visible a la entidad apoyándose con su apoyo. Y que sepan, bueno, y que el organizar ese evento benéfico, en mayúsculas, es por una necesidad para dar un servicio. Claro. Que al final estamos llevando las asociaciones, bien a través de un equipo multidisciplinar, por supuesto, y de voluntariado, importantísimo también, como es tu labor o la mía, que hacemos el rol de totalmente 100% voluntariado. Y eso, es decir, al final no es... que yo lo que pido es eso. Lo mismo que dices, Paco, coincido contigo. Es apoyo por parte de las instituciones que estén ahí durante el tiempo y que sepan que detrás hay mucho trabajo de un acto benéfico como este que has nombrado. Muchísimo, muchísimo. El que hacemos todos los años, que es la fiesta del otoño. Este año se pospuso y se hizo en febrero, que se hizo con motivo del Día de los Enamorados. Le pusimos... Pero detrás de cada evento benéfico, montado ahí, o en cualquier lugar donde se... o cualquier entidad, hay un gran, gran trabajo. Claro. Y donde hay que empezar meses antes o años para poder llegar a tener una pequeña recaudación. Claro, es que resulta que esa pequeña recaudación realmente le está haciendo que a la Junta de Distrito o al concejal correspondiente, pues, ese trabajo que ellos tenían que hacer, de decir, a esta asociación no le puede faltar nada. ¿Y qué necesitan? X, pues ese X se lo voy a dar yo, con dinero público. Pero como no te lo dan, evidentemente, si se necesita, y es urgente, te tienes que buscar esa forma de ingreso. yo tengo que buscarme una forma que es a través de esta actividad benéfica, porque a través de la pública, ya llega... Es caso. Llámese ayuntamiento. Diputación. Yo con el presupuesto que a mí me da desde el ayuntamiento o desde otro organismo, yo no puedo pagar una trabajadora social, una psicóloga, porque al final 15 beneficios son los pacientes. Claro, pero yo tengo que pagar un profesional. Entonces, yo no puedo pagar con X cantidad de una subvención del ayuntamiento de mil euros. Es que mil euros vale un mes de nómina, puede ser, de una trabajadora social, ¿no? entonces no me llega a cubrir. Con mil euros no me llega a cubrir absolutamente nada. Pero ni a ti ni hay ningún asociado ni colectivo. Entonces, ese es el apoyo que he conocido contigo. Claro, es que yo llego allí y subo al escenario y veo que no hay nadie del equipo de gobierno y, bueno, me indigno y lo primero que se me ocurre es decir, aquí falta alguien, aquí faltan los representantes municipales que son los que tenían que estar aquí presentes. No es que tú me cedas a mí ni la caja mágica, ni la de los Prados, ni lo que tú quieras, ni el siquiera el Teatro Cervantes. ¿De qué me vale a mí todo eso? Sí, muy bonito. Pero tú tienes que estar aquí apoyando porque si no me apoyas, ¿de qué me vale? Totalmente. Totalmente. Claro, es que se sintieron ofendidas las dos señoras del Partido Socialista y luego me dijeron, ah, por vosotras sí que estamos. Y digo, perdona, para mí, con todo mi respeto, vosotras podéis hacer algo. Pues si podéis hacer algo, poned aquí dos mil euros en la mesa. Si no, vosotras estáis en la oposición y me parece muy bien, pero claro, aprovecháis que se os invita y sabéis que no va a venir, quien tiene que venir y venir a figurar. Yo, y mira que pienso, yo pienso y lo digo, claro, a mí me molesta, a mí me molesta, tú cuando haces lo de los Prados siempre tienes alrededor allí algún concejal que aparece. Si no apareciera, pues se habría que decirle. Pues me molestaría. Claro. Y además, yo soy sincera y franca y tengo la capacidad de decir, me ha molestado que no venga. claro. Porque considero que tienen, que por detalle, tienen que, deberían de venir. Bueno, suelen venir, la verdad, que me siento afortunada que vienen, ¿no? Y es de agradecer también que apuesten por la asociación y demás. Pero que vean también el trabajo que hay detrás de esto. Pero sobre todo es el resultado donde va. Es el resultado. Porque mira, el trabajo es lógico y tenemos que estar ahí, todos ahí volcamos para este evento. Pero el resultado es que va para los servicios de las personas con enfermedad renal. La verdad que sí. Y espero que tomen buena nota. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a ver una muestra. Aunque me consta que el 10 de junio, con motivo de la celebración del Nacional de Organos y Tecidos, en que se lo celebraron ellos en Ronda, en el Hospital de la Salonía, en esas actividades que hiciste ahí en Ronda, como suele hacer mesa informativa, comentándole a la gente pues todo, la tradicional ofrenda floral, junto al olivo plantado en los jardines en homenaje a los dolantes. Bueno, lo primero que uno ve es que sí que asistió la concejal Alicia López en representación del Ayuntamiento de Ronda. O sea, eso es lo que queremos, que las personas públicas de las que dependemos las asociaciones en los colectivos, pues no, pues que den la cara que estén, que les cuesta muy poquito estar en ese acto, ¿no? Un acto que, como siempre sería, me imagino, muy bonito. Bueno, yo quiero aquí, Paco, decir y aclarar una cosilla. La semana o el Día Nacional del Donante de Órganos y Tecidos se lleva a cabo siempre el primer miércoles del mes de junio. Y desde Alcer Málaga organizamos distintas acciones, distintas, desde la semana, desde el lunes hasta el viernes. Este mes o este año, perdón, ha coincidido del 10 al 14, 15, es decir, toda la semana. Decir que el miércoles, nuestro Día Nacional del Donante de Órganos, que el objetivo principal es agradecer a los donantes de órganos, es decir, quien le debemos al menos en mi caso con todos los trasplantados, a ese gesto de amor y solidaridad que son los donantes y a los familiares, nunca me puedo olvidar, que en un momento tan difícil tuvieron, tomaron la decisión de decir sí a la donación. Y ese gesto de amor es el día que celebramos, es el Día Nacional del Donante. En la Plaza de la Solidaridad que está en la puerta de una de las de los centros comerciales del Eroski, pues todos los años hacemos también ese acto de homenaje a los donantes de órganos. Un acto muy emotivo porque estamos los pacientes trasplantados, los pacientes a la espera de un órgano y los familiares de esos donantes que en momentos tan difíciles dijeron sí a la donación. Entonces, bueno, ahí también con respecto al tema vinieron instituciones y apoyaron. El alcalde vino a última hora pero estuvo ahí presente apoyando y por supuesto de Teresa Porras que también no cedió el escenario y demás por parte del distrito de Cruz Humilladero. Pero las instituciones estuvieron ahí también. Es el momento donde tienen que estar como estamos hablando de este tema. A lo largo de la semana en ese día nacional del donante también ese mismo miércoles en Antequera se hizo también paralelamente yo no pude estar pero estuvo desde Alcer Málaga estuvimos allí presentes se hizo también un homenaje en un olivo que es el homenaje a los donantes en el hospital de Antequera. Y el viernes el viernes ya 14 creo que fue pues en el hospital de la Serranía de Ronda Alcer Málaga donó hace unos años un olivo en homenaje a esos donantes que consideramos que tenía que el hospital y Ronda tendrían que tener en reconocimiento a los donantes. Bueno pues decir también a favor del ayuntamiento que en poco tiempo se le invitó y dijo sí en apoyarnos. Por supuesto desde el hospital no quepa duda que están ahí siempre por el Serranía de Ronda ese día como en el hospital de Antequera como desde nuestro hospital referente aquí en Málaga como el Virgen de la Victoria y también recordar porque al final son todas las comarcas el hospital del Costa del Sol también instalaron una mesa informativa estuvimos ahí se hicieron eco a través de los medios de comunicación el hospital de la Axarquía también se unió a este día estuvimos en una mesa informativa es decir que es verdad que en esa semana todas las instituciones se vuelcan pero es que es normal esto es un agradecimiento a ese día y donde hay también que agradecer pues a los profesionales que tiene también su día pero también ese es el motivo los grandes profesionales que hacen para que nosotros los trasplantados también tengamos este órgano este regalo de vida pero también se aprovecha esa semana para para seguir concienciando sobre la donación de órganos Paco que tan importante que afortunadamente aunque seamos el hospital Málaga tenemos que estar orgullosos de ser español de ser andaluza y de ser malagueño porque resulta que somos el primer hospital de Andalucía en trasplante en donación de órganos entonces estábamos de celebración este año porque 2023 ha sido un éxito lo que va de 2024 sigue sigue tenemos seguimos teniendo éxito pero el éxito no decir venga por tener éxito el éxito es que detrás hay pacientes que se están beneficiando que nos estamos beneficiando y que ganamos en calidad de vida y detrás hay unos profesionales y una una coordinación de trasplante un gran equipazo y por supuesto no hay un equipazo si no hay donantes y para eso hay que seguir trabajando hay que seguir trabajando diariamente anualmente desde Alcer Málaga transversalmente cada momento que tenemos tenemos una oportunidad de seguir fomentando la donación y creo que aunque es el día de reconocimiento a esos donantes hay que seguir concienciando la donación y decir que tenemos la suerte pero hay que seguir trabajando y que hay que seguir fomentando el trasplante de donante vivo para que también los familiares sepan que si tiene un familiar en diálisis pues puede ser donante en fin es momento de movilizar de mover todo esto y de concienciar a la sociedad y por supuesto a los donantes de órganos sí porque por ejemplo ha sido el año que más trasplantes se han hecho en los clínicos en el regional en Carlos Alla 101 más o menos sí a ver de trasplante de riñón fueron 200 200 y algo la cantidad exacta sí que es verdad que el hospital de Andalucía era el que más y sobre todo del riñón es verdad que de trasplante de riñón bueno pues tenemos la suerte aquí en Málaga y bueno también un hospital que hacen doble trasplante de riñón y de páncreas que vienen de Andalucía se realizan aquí los que viven en Sevilla y demás los dobles trasplantes se realizan aquí en Málaga no hay que olvidar que Málaga es el hospital trasplantador de Ceuta Melilla y Almería entonces son pacientes que se tienen que desplazar desde donde estoy comentando para venirse aquí a trasplantarse y claro al final la población de Málaga en donación ahora mismo estamos hablando de unos 2.000 y pico 3.000 pacientes trasplantados eso es una 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 cifra bastante alta afortunadamente eso significa que que bueno que hay pacientes que se han quitado de la máquina de una de un duro tratamiento que es la diálisis que tiene que estar tres veces por semana para quien nos escuche y sabe lo que es este tratamiento pues ganamos en calidad no hay que olvidar que es un tratamiento más como es el trasplante pero que que ganamos en vida ganamos en vida y eso hay que llegar hay que llegar aún más a la sociedad es decir hay que seguir trabajando porque se detecta cuando estamos en estas mesas informativas en estos en esas semanas del día del donante y y hay gente que se echa a un lado que no quiere saber sobre la donación o te dice que no aún hay negativa lo menos es verdad que la sociedad malagueña es solidaria pocas son las negativas en ese último momento de la vida cuando hay un familiar que se le solicita la donación o los órganos y por parte de la coordinación de trasplantes nos indican que solo que hay muy pocas negativas pero hay que seguir trabajando por esas negativas que aunque sean sean la menos y hay que seguir trabajando porque esos pacientes para los que están los que siguen esperando para un trasplante de riñón a los que estamos a los que están entrando porque esto es un círculo Paco donde cada día va entrando pacientes en diálisis hay trasplantes pero hay muchos pacientes que siguen estando en diálisis y hay otros que no se pueden trasplantar también yo tengo que luchar para esos pacientes que por desgracia por una circunstancia u otra no se pueden trasplantar y tenemos que seguir luchando por ello y defendiendo la calidad en el tratamiento como es la hemodiálisis todo lo que hemos avanzado y lo que vamos avanzando en Málaga por lo que tú nos comentas nos dices pero no podemos olvidar que hay una larga lista de pacientes esperando un trasplante por más que se hagan la lista de espera es más grande claro y debería de ser más porque los pacientes en diálisis también le tienen que proponer que puede trasplantarse no sé si me explico es decir que desde el centro de diálisis tu nefrólogo tu médico tiene que decirte que existe el trasplante y que te tiene que poner en lista de trasplantes aumentaríamos más y quitaríamos más pacientes de esos centros de diálisis o sea que ahí parte importante la debían de ser los médicos los que dijesen correcto vamos a pues tomen buena nota los buenos nefrólogos que tenemos que son muy buenos todos y todas que tomen buena nota porque en sus manos está el decir venga te vas a hacer un trasplante porque lo necesitas por supuesto siempre que se pueda evidentemente con un estudio que para eso existen los estudios del posible trasplante a la hora de trabajar siempre tienes un equipo muy bueno muy importante y yo no sé si Yalmina que como trabajadora social tú que hablas y sobre todo con la gente voluntaria que quiere participar con vosotros es difícil encontrar voluntarios sin voluntarios Es difícil hoy en día es muy difícil encontrar voluntarios que bueno que al final donen su tiempo el tiempo hoy en día la calidad del tiempo que tenemos es muy difícil que ellos consideren ser voluntarios de una entidad porque prefieren dedicar su tiempo a otro tipo de cosas pero por suerte tenemos todavía voluntarios que se animan a participar de hecho últimamente nos están llegando muchos voluntarios que quieren participar que están concienciados con las asociaciones y con el tercer sector y que quieren participar en las asociaciones y de hecho esta semana hemos recibido ya dos voluntarios que han llamado yo estoy interesada yo quiero participar y cómo puedo participar ¿no? cómo puedo ayudar cuál es la labor que tengo que hacer entonces eso se agradece que haya todavía personas en la sociedad malagueña que quiera colaborar con el tercer sector Yamina ¿cómo es Pepi Gómez? para trabajar al lado de ella porque es una polvorilla sí básicamente lo define bien muy activa ella es en pro de los pacientes renales busca siempre cómo mejorar su tratamiento como paciente experto también está muy al lado de ellos resolviendo cualquier duda cualquier inquietud que tengan ella está ahí ella está ahí siempre para para todo para todo el colectivo y para todos nosotros al final hay una cosa que quiero que la gente lo capte tú llegas como trabajadora social Yormina Pinto ¿qué has aprendido en este tiempo que llevas en hacer? buena pregunta he aprendido mucho y todos los días se aprende algo todos los días o sea yo he aprendido cómo las personas pueden en este caso pacientes renales cómo pueden llegar a afrontar esa situación tan difícil de que le diagnostican la enfermedad que cambia su vida por completo 365 grados es un cambio brutal que ellos aprenden a vivir con esta enfermedad ¿no? y es una elección de vida que nos dan a diario todos ellos desde el primero hasta el último que atendemos en la asociación en este caso ¿cómo reacciona un enfermo cuando le dicen yo creo que sufren más los familiares a lo mejor que los enfermos bueno o así así sí más o menos por igual hay que tener en cuenta que cuando al paciente se le da la noticia esa persona no asimila la noticia que le están dando hasta que pasa un tiempo entonces ese familiar al final el que bueno poco a poco le va ayudando a cómo afrontar la enfermedad y para eso también está la asociación porque desde el primer minuto nosotros intentamos que a través de las consultas de ERCA en este caso la visita a las consultas de ERCA diagnosticar a esos pacientes y detectarlos para guiarlos en ese afrontamiento y guiarlos en cómo cómo afrontar la nueva situación cómo afrontar el paso por toda la enfermedad porque al final es una enfermedad crónica que va a estar toda su vida y cómo ir adaptándose a las situaciones que van a ir llegándole en este caso tu labor yo pienso que tiene que ser muy importante sobre todo cuando un enfermo tira la defensa baja y es cuando el peor lo está pasando ¿qué le dices tú? a ver sobre todo ¿qué necesidades tiene un paciente renal? claro principalmente nosotros lo primero que hacemos cuando tenemos a la persona en frente es plantearle un poco toda la situación ¿vale? y desde el primer minuto solicitud de discapacidad eso es muy importante para la persona con enfermedad renal crónica y con cualquier tipo de enfermedad crónica ¿vale? es muy importante para su futuro claro pero aquí viene un problema amiga que la solicitud de discapacidad yo no sé por qué esa es otra cosa que habría que tirar de la manta y ver primero ¿por qué se tarda tanto en atender a un enfermo de cualquier tipo de enfermedad que solicite una discapacidad y luego ¿por qué se valora tan mala discapacidad? porque ese es otro problema que tenéis ¿no? que no realmente a la mayoría pues no le dan los grados de discapacidad que debían de darle claro de hecho hace poco el año pasado en el mes de abril entró el nuevo baremo de discapacidad a día de hoy tenemos muy poquitas resoluciones con ese baremo entonces no podemos todavía decir si están valorando bien o mal en función de la enfermedad y de la patología que tiene el paciente pero estamos luchando estamos luchando hasta hace poco estamos recogiendo reclamaciones de pacientes renales en este caso que han solicitado discapacidad que tienen mucho retraso tenemos solicitudes de 2022 de alguna más de 2000 es decir dos años y pico estamos en 2024 junio ya o julio de 2024 y estamos hablando de 2021 finales de 2021 madre mía por dios claro pero bueno con esto tenemos un problema porque al final muchas prestaciones están ligadas a discapacidad claro entonces tenemos muchos pacientes que no pueden trabajar que no pueden continuar con su vida cotidiana entonces tienen que acceder a ese tipo de prestaciones siempre y cuando según la ley según sus requisitos accedan y tenemos el problema de que estamos un poco frenados en ese sentido porque no pueden acceder por el retraso que hay pero vamos a ver ese retraso que se acumula que es una auténtica barbaridad no sé de quién es la culpa si muchas veces que hablamos que faltan yo no sé qué es lo que le falta en este caso para decir el grado de discapacidad y para aceptar porque cada vez creo que es más difícil de aceptar porque hables con el colectivo que hables de la enfermedad que hables todo el mundo se queja de lo mismo esto es un mal endémico ¿no? ¿qué soluciones? ¿tiene esto? ¿Presi? bueno soluciones a ver nosotros no tengo ningún problema de hablar con Ruy es verdad que Ruy es bastante accesible a ella y comprensiva y bueno le pertenece a la consejería es decir que tenemos una delegación que me parece muy bien y Ruy está para ello pero quien tiene que recoger la demanda de la situación de aquí de Málaga es la consejería claro que a lo mejor es verdad que incluso en la propia Andalucía no todas las provincias la espera en la misma es verdad que suelen ser casi siempre un año y pico pero lo que ocurre en Málaga a lo mejor probablemente sea específico de aquí de Málaga sí, lo es sí, lo es pero claro es personal que falta personal para poner al día es un sistema que hay al final es un sistema informático que necesita personal y que necesita espacio es lo que ahora mismo necesitan aquí en el centro de valoración al final son recursos recursos humanos no deja de ser eso y recursos por supuesto de espacio que eso también conlleva el apostar por un espacio adecuado y un servicio de calidad de puesta el atender al público a estos pacientes o a estas personas con discapacidad entonces claro eso conlleva ¿verdad? ¿de qué depende? ¿de una partida presupuestaria? es que yo aquí no quiero entrar yo lo que necesito es una solución yo no es decir yo como a los pacientes renales no les voy a decir mira es que es un problema de personal mira es que ese no es mi problema ese no es mi problema y yo aquí sí lo sé yo sé la situación pero que tienen que entender en RU el equipo del centro de valoración la consejería que yo a quien me debo es a los pacientes renales y el problema son dos años y pico claro ahí es lo que a mí me preocupa claro pero es que si miramos hacia atrás este centro de valoración lleva con ese mismo problema hacía muchos años muchos no es una cosa actual puntual actual no no es que si miramos hacia atrás el centro de valoración de Málaga deja mucho que desear con otro centro de valoración de Andalucía y eso lo hemos dicho muchísimas veces y lo hemos hablado muchísimas veces porque aquí hablamos alto y claro ¿quién tiene la culpa? pues no lo sabemos ¿falta de personal? seguro que están desbordados porque hay muchas solicitudes pero hay que valorar también pero bueno cuando una persona está ahí para que lo valoren yo creo que lo mejor es que se tenga que agilizar y se haga rápido no esperar dos años o dos años y medio sí así es eso es lo que es intolerable que una administración pública han fallecido muchos Paco claro esperando la valoración yo no quiero yo no quiero profundizar ahí porque he tenido personas pues muy allegadas y amigos muy allegados que se han ido y no la han valorado esperando la independencia claro la capacidad eso es distinto bueno entonces ese es el problema que pasa en esta entidad como nosotros con pacientes crónicos que al final la cronicidad pues bueno pues se le ha avanzado y al final llega a su final de la vida a su acaso sin tener sin poder estar haber sido valorado adecuado en tiempo y forma claro que es lo que lo que pedimos y lo que yo eso es un problema del verano Paco ese es un problema no no pero digo que ese es un problema de que llevamos años pero digo que ahora mismo es una lucha para este verano una lucha entre otros con el hospital que ahora si me dejas el espacio lo voy a comunicar a ver a ver a ver vamos a ver me interesa eso de que hospital estamos hablando a ver bueno a ver de que hospital o de toda la provincia de Málaga bueno de toda la provincia de Málaga porque si toda la provincia de Málaga yo entiendo que Málaga ha crecido muchísimo que Málaga llega el verano y se super satura de visitantes pero no por ello tenemos que dejar de atender a las cosas que son prioridades y en este caso la buena intención está y por parte de a ver de entre de todos yo creo que de las distintas direcciones de los hospitales pero yo lo que me quiero poner aquí ahora mismo como paciente creo que hay que ponerse en el lugar de un paciente que tiene que estar esperando una consulta que tiene un tratamiento como es la diálisis llámese el hospital regional hospital virgen de la victoria el serranía el costa del sol donde estemos donde está la unidad de nefrología si nos vamos al serranía bueno pues bueno hay un problema con el serranía y es que efectivamente un hospital insisto otra vez repetir un serranía no tiene la misma capacidad y los servicios que pueda tener el hospital pero claro que lo que ocurre es que sigue hay pacientes renales hay pacientes renales y eso que supone que ahí afortunadamente tenemos una unidad de hemodiálisis en el hospital de Ronda si ya hemos empezado por aquí por Ronda ya luego iremos introduciendo el resto que ocurre en el hospital de la serranía de Ronda pero a mi es que me rompe el alma porque los pacientes el espacio insisto porque es un hospital de serranía y tiene la capacidad que tiene el hospital eso es así claro pero el resto de pacientes hasta llegar a cubrir ese ese aforo diremos ese ratio que hay de servicio ahora mismo de la unidad de diálisis de puestos de diálisis el resto de esos pacientes donde se tienen que ir a Málaga un día si otro no tres veces por semana eso es una carretera una carretera donde los pacientes tienen derecho los que se dializan en el Burgo tienen derecho a dializarse claro y eso al final que hay una ruta de ambulancia que te recoge que sale que te recogen a Riate pasas por que tienes que meter por la carretera para que aquellos no conozcan la carretera del Burgo desde Ronda hasta el Burgo tiene tela de curvas luego llegas hasta Ardales recoges pacientes etcétera hasta llegar a Málaga tú llegas a Málaga y llegas muerto claro ahora tienes que entrar cuatro horas a diálisis de cuatro a cinco horas como digo tres veces por semana y ahora sales y vuelve la ruta al contrario cuando tú llegas a Málaga han transcurrido casi doce horas eso es humano eso es parte de que no el derecho del paciente la humanidad del paciente eso no debería de estar así recogido es decir tenemos que hacer lo posible desde la administración para que lo primero que haya más puestos de diálisis que amplíen los puestos de diálisis en la serranía eso conlleva recursos humanos recursos humanos y recursos humanos también con respecto al tener nefrólogo necesitamos nefrólogo falta de nefrólogo en el hospital también de la serranía porque hay un hospital pequeño pero falta de nefrólogo están haciendo todo lo posible desde dirección del hospital para que eso sea así por supuesto pero lo que sí me gustaría que eso yo quiero ver resultados quiero ver esos resultados en las mejoras y luego ya pues bueno lo que hay ahora mismo en todas las especialidades entre ellas pues está la nefrología que es la situación de las vacaciones del verano que eso conlleva que el paciente que tanto está en diálisis el paciente que está ingresado el paciente que está a la espera de una consulta trasplantado paciente renal en general que esté en las distintas fases eso que supone o te vayas urgencias que falta personal y nos afecta a nosotros muchísimo porque si yo por ejemplo tengo estoy en una consulta de prediálisis o ERCA y a mí en el mes de agosto julio y agosto se paraliza y yo tengo una función renal que mi vida va perdiendo función renal durante da igual que sea verano, invierno o COVID cuando hemos estado en la temporada de COVID ¿qué ocurre? que yo si no he estado con un control de seguimiento médico y de enfermería durante el mes de julio y agosto yo puedo empeorar ¿y qué ocurre? que ahora ya mientras que todos nos reorganizamos hasta mediados de septiembre no se organiza ninguna consulta yo sigo siendo paciente yo sigo siendo no soy un número sino que soy persona estoy perdiendo función renal les pongo el ejemplo de cualquier paciente en el caso se va perdiendo función renal y ahora está paralizada esas consultas están paralizadas pues bueno un servicio como es una formación de hemodiálisis domiciliaria o un tratamiento renal sustitutivo como es la diálisis peritoneal que también se puede paralizar ¿por qué? porque tienen que hacer malabares el equipo de supervisores de nefrología y en general de todos ¿no? pero eso eso al final afecta a los pacientes renales nos afecta a nosotros porque si yo ahora toca me toca no sé estoy en diálisis en diálisis peritoneal y tengo una incidencia en el peritoneo en mi diálisis para que todos nos entiendan a quién llamo ya ahora si no esa persona ahora mismo la consulta está cerrada yo sigo yo sigo teniendo en diálisis las 24 horas es un ejemplo para que vea la situación ahora mismo que se nos presenta en verano y si sucede algo que no tiene más remedio que acudir a urgencia es que dependemos de ello con lo cual se bloquea la urgencia claro correcto y así funciona y ahora donde nos derivan ahora ahora si tú estás te vas a urgencias y ahora tú estás esperando una habitación para tu especialidad que es la nefrología yo me he ido en muchas ocasiones que he estado en urgencia y me he tenido que ir me han dado de alta porque yo esperando a que pudiese entrar en la planta de nefrología claro porque no había porque hay saturación saturación y creo que una nota muy importante que has dicho al principio la población ha crecido claro el hospital regional se lo ha quedado pequeño cada vez hay más población con enfermedad renal hay cada vez más pacientes no hay que olvidar que estamos hablando que en la provincia de Málaga son 900 pacientes en diálisis una cosa que me viene que me viene en mente porque no no estoy seguro pero ¿me puedes confirmar si en el nuevo hospital de Cártama existe nefrología? no no pues te lo comento porque no hace poco sabes que bueno tuve una operación me operaron allí y allí estuve informándome y me llamó mucho la atención que me dijeran no aquí no hay diálisis no tenemos aquí no tenemos nada yo bueno pero ¿cómo es posible? un hospital con la tecnología que tienen tan avanzada con la maravilla que me enseñaron allí en el tiempo que estuve estuve un día pero un día me conocí prácticamente todo y dije bueno ¿y esto? ¿por qué no? una de las luchas Paco que llevo que llevo reivindicando también es que a ver los pacientes de la voy a voy a voy a ser contraria la diálisis se tiene que hacer cara a los pacientes claro ¿qué quiere decir con eso? para que aquellos que nos estén escuchando y nos vean un paciente que viva en Guadalteba en el Valle del Guadalhorce hay que acercar la diálisis y que no esté toda la diálisis centrada en la capital claro tiene que haber una diálisis cercana a a a las comarcas a las comarcas a las zonas rurales y donde los pacientes como he comentado de la serranía se tengan que desplazar que eviten eso es una auténtica barbaridad eso es una aberración que se comete ahora mismo contra los pacientes terrenales es un atropello es un atropello hacia un ser humano totalmente totalmente entonces eso es lo que yo llevo bastante tiempo afortunadamente con el con este a este punto de salir el el lo diré el ahora el nuevo para los contratos de de la empresa de diálisis y demás y y se va a tener en cuenta que se ponga se instale un centro de diálisis en la zona del Guadalhorce al nombrar el hospital tiene que ser así vamos a acercar la diálisis se haga un hospital concurso que no me salía concurso de diálisis concurso de diálisis que se haga un hospital con tanta tecnología y es que es una auténtica maravilla lo tengo que reconocer y que falte un centro de diálisis sí porque no tiene esa dotación el el hospital porque en su momento no se hizo o sea Carlos Bautista yo me gustaría otra vez que te vendiese aquí un día porque tengo como un librito así de preguntas para hacerte porque la verdad que es tremendo o sea es inconcebible que esté en marcha un hospital un hospital que desgraciadamente es otra historia para desplazarse allí si uno no tiene disponible algún familiar o el coche para ir váyase a las 8 de la mañana hay dos autobuses que van allí y luego tiene que esperar a la vuelta como vaya a una cita para cualquier cosa le aseguro que hasta las 2 o las 3 de la tarde no llegue a Málaga aunque usted tenga la cita a las 9 de la mañana o sea otra cosa que es inconcebible ¿no? o sea como no hay un servicio público de que salga de Málaga de la estación de autobuses y cuya única sitio sea ir al hospital y del hospital volver e ir haciendo viajes no tiene que coger el coche que vaya a la serrería de Ronda y que pase por allí y luego que te coincida el horario que te cuente que pase por allí porque no todos pasan por allí o sea que es tremendo hay que seguir luchando por todas estas mejoras y lo tiene que saber la administración pública en este caso el delegado si es de su competencia hombre yo entiendo que en todas las cosas de salud Carlos Bautista es competente tiene su competencia pero yo también pero hay que transmitirlo también pues por supuesto a Carlos Bautista como delegado pero a los distintos gerentes y si el hospital pertenece al hospital Virgen de la Victoria pues hay que transmitírselo al clínico hay que a la gerencia y ellos por supuesto a la gerencia yo soy de las necesidades que se detectan pues trasladarlo a quien corresponde que es la gerencia por supuesto que el delegado pero creo que también hay que hablar hay que interactuar hay que negociar yo soy muy de negociar con los distintos hospitales de esas demandas que tenemos y decir oye pues está pasando esto yo creo que a veces quien mejor que nosotros que como asociación esta mañana precisamente pues me llamaba Patricia Navarro y se la agradezco enormemente pues que había una necesidad como estaba comentado con el Serranía y bueno pues ella me decía efectivamente que como asociación quienes somos los mejores que detectamos las necesidades claro es que eso es así es que en primera línea vivimos el día a día pues los pacientes al final a quien llaman es a la asociación de pacientes en este caso es al Cermálaga y llaman pues transmitiendo la situación que viven el día a día que no hay nefrólogos que se encuentran muchos días que efectivamente que quien le tiene que atender es la enfermera o auxiliar con la responsabilidad que conlleva en un hospital que no haya un nefrólogo que es a quien le pertenece la responsabilidad y es verdad que también hay afortunada bueno a ver no sé si decir la palabra adecuada no hay nefrólogos creo que invito también al futuro que médicos que cojan la especialidad de nefrología pero bueno creo que si se busca se encuentra ¿pero crees realmente que cuando se estudia medicina quizá la nefrología es uno de los que menos ¿estás convencida de eso? no se coge mucho no es una especialidad que se llega a elegir no es que bueno ya voy a hacer una introducción creo que es que la nefrología es todavía tan tan novata todavía necesita es decir la sociedad tiene que conocer más lo que es la enfermedad renal que por desgracia no es conocida al final conoces cuando te llega cuando te toca cuando te llega de cerca y ahora es verdad pues yo tengo un familiar que pero tienes que ser conocido no es una enfermedad y además cuando no se sabe lo que es la enfermedad desconoces la situación que vivimos el día a día en los distintos tratamientos madre mía yo la verdad es que hablar contigo es que se me pasa el tiempo de repente miro para allá y me dicen siete minutos quedan y yo no he hecho nada la verdad madre mía pero es que hemos empezado por un hospital bueno nos hemos metido en uno que recién inaugurado le faltan muchas cosas muchas muchas y que no entiendo pero bueno sí entiendo que Málaga está súper saturada como muy bien decía Pepi y como muy bien decía Jarmina pero eso lo implica que que tengamos yo pienso que los hospitales que hay por ahí esparcidos por todas las las distintos sitios de no sé hoy por ejemplo está la Tequera un hospital que bueno siempre me ha hablado muy bien mi buen amigo el doctor Antonio Pedraja de él del tiempo que él ha estado allí en urgencia realmente ¿qué le falta al hospital Tequera? vamos a ver ¿qué le falta? a ver mira por dónde que es uno de los hospitales que veníamos hablando Jarmina y yo claro como no tiene esa competencia de diálisis claro exacto nosotros estamos porque estamos dentro de esa comisión de participación ciudadana como entidad como asociación pero la labor que están haciendo es decir porque no el servicio que dan es el que da claro como comarcal perdón pero dentro de eso sí dan muy buen servicio y apuestan por tratamientos innovadores por una adecuación de lo mejor porque la exposición que hoy nos han ofrecido y demás allí en la comisión a mí me y todo el mundo habla muy bien del hospital bueno habrá que ver también del paciente interno del paciente que está a la espera de una cita pero también la responsabilidad que supone por parte nuestra como paciente y aquí un tirón de oreja a nosotros mismos a los pacientes que tenemos que ser responsables que cuando tenemos una cita que hoy también estaba haciendo la exposición cuando tengamos una cita y no podamos acudir llamemos para anular esa cita porque esto es al final responsabilidad y corresponsabilidad y el ser solidarios también porque yo no puedo pero bueno voy a intentar de anularlo para que otro paciente pueda asistir entonces bueno yo al menos de del comarcal de Antequera no detecto ninguna anomalía si me llega mañana un paciente hoy te lo comunicaré claro no no aquí estamos para decirlo lo mismo que si habláis mucho y bien de Carlos Adeaya que os tratan de maravilla y que sí pero hay que mejorar hay que mejorar en la unidad de nefrología qué bonito es decir pues mira cosas buenas por ejemplo tenemos la suerte de que hay un equipo o una jefa de nefrología que apuesta por la asociación y acercarnos estamos trabajando conjuntamente pues a lo mejor participación ciudadana igual nos tienen en cuenta la asociación Alcer trabajamos con comisiones y con grupos de trabajo para conjuntamente nefrología con Alcer y es gracias a la articulación que ha hecho la participación ciudadana del hospital pero eso hay que decirle también lo bueno que hace claro pero también si yo detecto si yo detecto que los sillones de diálisis hay que cambiarlo pues hay que cambiarlo ¿por qué? porque quien tiene que estar en diálisis y quien sabemos bien cómo se vive en un sillón de diálisis tenemos que estar cuatro horas y eso es una lucha que llevo aquí en el hospital en el hospital Carlos Haya en el en la serranía de Ronda y hay que cambiar esos sillones y no me vale porque yo le cambio le voy a cambiar un polipiel o como me no 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 es que hay que cambiar pues después de 10 años el sillón y más a lo mejor la comisión de aquel entonces pues considero que era ser sillón pero hoy en día el sillón no es nada ergonómico para tres días por semana eso y las consultas y que no me cierren la peritoneal o que no me cierren una unidad o sea que no porque sea de lado se tenga que cerrar efectivamente que la oreja abierta porque es muy necesario pero también darle las gracias por supuesto a todo el equipo de profesionales de nefrología y a todos los que hacen posible para que nosotros tengamos la mejor atención que hacen malabares hacen malabares no no si eso a mí me costa yo siempre lo he dicho yo entiendo que fallas son las administraciones los médicos ponen todo lo que pueden y más pero claro hace falta si no hay de esto porque cosas se pueden hacer no se puede recurso económico nos quedan prácticamente dos minutos la verdad que pasa el tiempo contigo yo no sé por qué Pepi yo ya no te invito más porque vamos me pasa aquí una hora una hora no me entero de edad un reconocimiento Paco que eso no te has hecho eco un reconocimiento que nos ha hecho la Junta de Andalucía la consejería de inclusión social familia donde está Ruth felicidades Ruth felicidades de verdad de verdad que es que es muy especial de verdad para las entidades para Alce para mí y bueno reconoció la labor la trayectoria de esos 47 años que llevamos la asociación Alcer Málaga fue un acto que se celebró en febrero creo que fue en marzo en Cádiz y bueno y la verdad es que bueno estamos también de celebración este año pues felicidades y además Ruth sigue por ese camino que va muy bien chapó ya contigo lo más tengo también que palabra de elogio pues mucha gente dice claro como es muy amiga tuya Julio y ella pues no trabaja bien y cuando trabaja bien hay que reconocerlo lo mismo que ella cuando me ve por ahí dice tú no podías faltar aquí pues yo te digo a ti lo mismo tú no puedes faltar nunca se me va el tiempo yo quería hablar con Yasmina sobre la ERCA para que la gente que escucha hablamos mucho de la palabra ERCA pero no me queda tiempo ya me va no macha temprano a ver si preparamos antes de que terminemos la temporada de verano tengamos la oportunidad de hablar me gustaría explicarle a la gente qué es la ERCA qué trabajo hace parece una tontería pero es una palabra que utilizáis mucho pero que muchísima gente yo soy un ignorante no sé lo que es la ERCA se lo sé porque lo he mirado una consulta cardiorrenal es decir y ya para terminar Paco es decir que sepan también la administración y que conozcan los políticos y todo que Alfer nos dedicamos a mucho trabajo a todas estas consultas a estar presente en toda la fase del paciente renal incluido por supuesto fomentar la donación de órganos que llevamos 47 años pues ya sabes te plazo a una que podamos hablar de la donación que ahora viene el verano y tenemos que fomentar la donación y hablemos un poquito de la ERCA entonces me callo ya sí no me digan nada gracias de verdad a las dos muchas gracias a ti Pepi porque es un placer cada vez que nos sentamos tú y aquí la verdad que luego nos estarán por ahí criticando pero bueno a nosotros nos da igual desde el corazón cuando se habla desde el corazón y desde la necesidad es lo que hay esto es lo que nos queda nos vamos la próxima semana estamos aquí para hablar y seguramente de una edición que llega el verano y es peligrosa el alcohol que se trata de una edición a la edición y luego nació la edición que nos queda que nos queda que nos queda Gracias.